Los hechos se produjeron minutos antes de las 4 de la madrugada de este jueves a menos de 100 metros del Liceo Unesco en San Isidro del General. Ahí un vehículo pesado que transportaba elotes y otros productos se volcó, obstruyendo el paso por ese sector durante varias horas. En el trailer viajaban dos personas, ambas se resultaron ilesas. El accidente habría sido provocado por esquivar un vehículo en el cruce del Unesco. El camión pesado era conducido por un hombre identificado como Ricardo Gutiérrez. El paso por esta ruta estuvo cerrado durante varias horas debido a las labores que se realizaron para quitar la enorme estructura de la carretera. Cerca de las 10 de la mañana la ruta quedó habilitada. Cerca de las 10 de la mañana.